Tenemos que decir que estos presupuestos una vez más se los han presentado sin ningún tipo de participación ciudadana. La ciudadana no se cuenta con ella para nada. En segundo lugar, tenemos que decir que creemos que son unos presupuestos continuistas. Se sigue priorizando el centro de Bilbao, sus actividades, sus inversiones respecto a los barrios. En tercer lugar, tenemos que decir que en estos momentos de crisis económica tendríamos que priorizar las partidas dedicadas a las personas, la inversión en las personas. En ese sentido, creemos que debería la gestión social tener más presupuesto que el que tiene. Tendríamos que también tener más presupuesto para igualdad, cooperación, participación, que disminuye casi un 30%. Y finalmente también, otro tema que nos preocupa es el tema de la euskera, que también su partida ha sido reducida en un porcentaje de en torno al 10%. Se está priorizando la seguridad y el mantenimiento de determinados servicios materiales respecto a las personas. Así que creemos que eso debe ser.